El Festival de Cine Europeo Hoy os voy a contar las sensaciones que me dejó la jornada de ayer, la jornada del 14 de noviembre A las 12 y media asistí a la proyección de la película La jungla interior, una película española dirigida por el director Juan Barrero Admito que fue una sorpresa, yo no llevaba nada preparado de la película, no había visto nada Y me esperaba pues un tostón filosófico por el título sobre todo, pero descubrí que no era así La película cuenta la experiencia que tuvo el propio director en un formato casero, documental casero Y se podría definir como la crónica del embarazo de su mujer Y las sensaciones que experimentó durante la gestación de su hijo cuando se enteró que iba a ser padre Es llamativo, es llamativo la forma narrativa que tiene la película Que va dando saltos entre una expedición con National Geographic que hizo este director Los días que pasó en una casa vieja de pueblo de su familia, de su tía concretamente Previamente a irse de expedición, que fue donde su mujer se quedó embarazada Y también saltos con el momento posterior en la gestación de su hijo durante el embarazo Y las sensaciones que iba teniendo el director Es distinta, es una película distinta a la normal, rebosa mucha belleza en casi todos los planos Es muy íntima, pero también es cierto que es muy explícita en determinados momentos Incluso hay escenas que si no estás preparado te choca y te puede provocar cierto rechazo Pero quitando esto, me pareció una aportación muy interesante Tiene un trasfondo filosófico, de un momento clave en la vida, que es muy ilustrativo Y en fin, es una película a la que merece la pena darle la oportunidad Porque tiene mucho donde rascar Y por eso mismo creo que se debe ver Que si tenéis la oportunidad deberíais echarle un ojo Por la tarde esa de las 5, vi una película con la que ya iba avisado Es la película francesa El desconocido del lago Esta película se proyectó en Cannes De hecho se llevó el premio mejor director ¿Vos venez souvent ici, oí? Je vous ai jamais vu dans les parages ¿Vos êtes un habitué, oí? Oui ¿Por qué? Cet été, c'est la primera vez que je viens ¿Y a pas perdu Silure? Celui de 10 mètres 5, ça suffira C'est des conneries, tout ça Moi, j'aimerais pas m'en trouver face à un tel engin de ronde Si c'est le nageur que tu cherches, je l'ai pas vu cet après-midi Il va venir T'es chien Chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il s'agisse avec quelqu'un Ça a l'air sérieux, leur histoire L'autre, il le lâche pas Il n'y a pas enclué, non plus J'ai vu T'as pas vu des femmes ? Si tu veux mon avis, tu t'es trempé d'endroit, là Ok, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu Mais je te jure qu'il est bizarre Ils ont pêché à noyer ce matin Déjà que le Silure en avait refroidi, putain Le Silure, ça n'attaque pas l'homme C'est bon, parce qu'on l'a jamais lu, certes pas Vous pensez à une heure ? Para ojos sensibles o para mentes cerradas Porque la explicitud del sexo es patente Es decir, no es solo nudismo Allí hay escenas de sexo explícito Y entiendo que haya provocado rechazo Porque he visto esa presencia del sexo allí tan explícito Algo gratuito Gatuito porque no le veo razón de ser en la película Y menos con la trama que tiene de fondo Me enteré de que el director explicó esa presencia tan explícita del sexo Porque decía que él quería sacar el sexo del porno Esta era su pretensión Pero yo creo que no lo consigue Es una opinión personal Creo que hay formas más líricas de mostrar el sexo Dentro de una relación de amor Ya sea homosexual o heterosexual Pero bueno, quitando esto Que ya digo, es solo una opinión Y algo que da mucho para debate Me pareció una película bastante completa Es una película que rebosa sensibilidad Tiene muy buenos diálogos Muy buenos Las interpretaciones son magníficas Especialmente el del personaje de Henry Que tiene cierto parecido a Gerard Depardieu Y me parece un actor magnífico Y la fotografía también es genial Yo creo que hay que darle una oportunidad a esta película Porque podría ser, no sé El inicio de una revolución dentro del cine Igual que fue el paso a la normalización del nudismo dentro del cine Pues quizás esto podría ser una primera aportación Para intentar abrir un poco más esas fronteras A mí desde luego me ha provocado un cierto rechazo Y de hecho creo que es algo que se debería avisar en la película No por nada Sino porque si llega a una sala de cine Pues no sé Podría provocar cierto malestar en las personas No por el hecho de que sea homosexual Si fuera heterosexual También habría que avisarlo Es por el hecho de mostrar algo tan explícitamente A continuación Después de esta película Pues nos disponíamos de ver A ver la película Que yo llevaba con más ganas Esperando dentro del festival Que es Alabama Monroe Y sucedió que a los 10 minutos Pues venía con subtítulos integrados en la película Y empezaron a descoordinarse A tener un desfase de hasta 15 segundos Entonces pues bueno Decidimos salirnos de la sala Porque bueno Es un peliculón Un peliculón Se ve en los 10 minutos que llevamos de película Ya se ve que es un peliculón Pero además yo llevaba mucho tiempo Siguiendo la pista Y sabía de qué iba Entonces pues decidimos darle la oportunidad Que merece esta película Por eso nos salimos Pero bueno A pesar de lo que pude ver Y como digo De lo que yo he preparado Pues puedo hacer una crítica de la película Anteriormente a la proyección Tuvimos un breve encuentro con el director Con Felix van Gruningen Y posteriormente Sé que hubo un coloquio con él Lo que pasa que ya no pudimos asistir Esta película Para que os hagáis una idea Participa en los premios EFA En 5 categorías Mejor película Mejor guión Mejor director Mejor actriz Y mejor actor Y además Yo creo que justificadamente Porque bueno Aparte de las otras categorías Las interpretaciones de los dos protagonistas Son espectaculares De verdad Además es candidata a los premios Lux Candidata a los Oscars Por Bélgica Y además yo lo incluiría Lo incluiría en la categoría De mejor fotografía Mejor montaje Y mejor banda sonora Porque sobre todo esta última Porque es que es brutal Brutal O sea yo estoy deseando Que tenés la oportunidad De escuchar la banda sonora completa Porque lo poco que escuché Me dejó Vamos Petrificada La historia es Muy dura Es la historia de un cantante De country Y de una mujer Que se dedica a hacer tatuajes Te cuenta la historia Desde que se enamoran Hasta que Bueno Ella se queda embarazada Tiene la hija Y llega un momento Pues le detectan Una enfermedad a la hija Y es como Cambia la relación Entre esta pareja Que se quiere muchísimo Y como su relación Cambia A raíz de la De la enfermedad De la hija En ese sentido Es una película Muy dura Pero también Rebosa dulzura Rebosa emociones Hay muchísima Química entre los protagonistas Creo que la película Va a llegar a los cines Porque Bueno pues Por todo el palmarés Que estoy diciendo Y por El tipo de película Que creo que va a llegar A los cines Y si llega No os la perdáis No os la perdáis Por nada del mundo Porque sería un crimen Es un peliculón En toda regla Y ya para finalizar el día Le dimos una oportunidad Al director Pablo Yorca Y a su película Un ramo de cactus Yo admito que Es la primera vez Que veo una película De Pablo Yorca Iba avisado De lo que me podía Me podía encontrar Y de entrada La sensación que me dio De que es un mal director ¿Vale? Porque Vas a la película Y la ves llena De fallos de récord Por todos lados Fallos de récord En sonido Fallos de récord En la luz Fallos de récord Incluso en el guión Es más Tiene un aspecto De cine cutre Y amateur Que está presente En casi todos los planos Y sin embargo La historia Es una historia A la que se le puede Sacar mucho jugo Porque cuenta La relación De un hombre Que está curtido En el campo Con su familia Que es una familia De pijos Y de snobs Y los enfrentamientos Que hay entre ellos ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todo esto Que he dicho Es una primera impresión Que me da a mí Al afrontar directamente Una película Como esta Lo que ocurre Es que me pongo a leer Un poco A gente que escribe De York Que lleva mucho tiempo Siguiendo Y presente En la trayectoria De este director Y me entero De que el director Ha hecho de ese fallo técnico Un estilo personal Para provocar rechazo Queriendo Ya que en sus películas Pues hay una crítica A la situación de España En los distintos momentos De su trayectoria Como cineasta Y por esto Lo tienen en un pedestal A este director Porque Desde este punto de vista Pues es innovador Es arriesgado Incluso es sensorial Pero a mí No me llega a convencer Y vuelvo a decir Que esto es solo opinión Creo que hay formas Más atractivas Y canónicas De criticar Desde dentro del cine Y a mí no me vale Que me digan Que el fallo técnico Está ahí queriendo Y que seáis Conscientes de ello Pero bueno Como digo Es opinión En general Me voy con muy buen sabor De boca De este séptimo día Por los nuevos descubrimientos Y por las nuevas experiencias Que he tenido Con el cine Quitando el disgusto Por supuesto De Alabama Monroe Así que nada Como siempre digo Gracias Gracias por estar ahí Por acudir A esta vía De información alternativa Que estoy ofreciendo A estas videocrónicas Para informaros Ya solo nos quedan dos días Esperamos disfrutarlo Al máximo Y nada Estaremos ahí Seguiremos informando Y espero veros Próximamente